Lady Gaga ha estado en el ojo del huracán estos últimos meses, tanto por sus éxitos profesionales como por su vida personal. Su ruptura con Christian Carino en febrero de 2019 sorprendió mucho, especialmente porque sólo hacía cuatro meses que la artista había anunciado su compromiso con el agente Lady Gaga y su prometido Christian Carino. Como esta separación provocó unas inminentes sospechas de que Gaga tuviera una relación más allá de la amistad con Bradley Cooper debido a que la complicidad entre los dos actores de Ha Nacido Una Estrella era más que evidente. Sin embargo, ambos negaron todos los rumores. Por último, se especuló que la tantante podría estar empezando una aventura amorosa con la estrella de Marvel Jeremy Renner después de que ambos se mostrasen demasiado tiempo juntos en público. Sin embargo y pese a todas estas teorías, la razón por la cual se rompió su compromiso con Christian Carino seguía siendo todo un misterio. El verdadero motivo tal y como publica US Weekly después de ponerse en contacto con una persona cercana a la pareja, su relación con Christian Carino llevaba meses cayendo en picado antes de anunciar su final. Quienes compartían tiempo con ellos aseguran que su lenguaje corporal ya lo indicaba, y que hay razones por las que la cantante dijo basta. Lady Gaga y Bradley Cooper durante su actuación en los Oscar 2019, Carino no trataba a Gaga demasiado bien, revela la publicación. Según la fuente, el agente era muy celoso y no dejaba de mandar mensajes a Gaga para saber dónde estaba en todo momento. Por si fuera poco, amigos cercanos de la cantante no se llevaban muy bien con él. No obstante, ella no ha dado ninguna declaración al respecto.